miren amigos que tarde más preciosa el puerto de Long Beach el puerto más bonito de estados unidos el puerto más interesante de estados unidos después de un día hermoso de pesca miren qué lindo esto aquí en el puerto de Long Beach en Long Beach California el puerto más hermoso de Los Ángeles y allá al fondo se ve el puente de San Pedro uno de los puentes más famosos de estados unidos miren acá miren qué preciosa ciudad, qué vista más linda amigos esta es una lista de vista verdaderamente hermosa de acá del sur de California miren un atardecer verdaderamente hermoso miren qué preciosa ciudad, miren a la entrada al puerto de Long Beach, Long Beach California como les decía anteriormente el puerto más hermoso y productivo de todo estados unidos y en este día me encuentro aquí con pesca California 503 señores apóyennos ahí en los canales del amigo lo acabo de conocer aquí venimos a pescar a Long Beach tuvimos un esqueleto día de pesca, los divertimos, la pasamos bien, lo más importante es que vamos muy bien para casa estamos muy bien con la familia y lo demás fue ganancia venir a divertirlos la próxima será mejor captura para ustedes, para que lo disfruten en su casa, suscríbanse en el canal del amigo bendiciones, saluditos desde California gracias, gracias amigos, si les gustan mis videos por favor suscribirse y también suscribirse al canal de pesca en California 503 por favor vayan a ver sus videos de pesca, suscríbanse a su canal, síganlo, compartan sus videos y nos vemos en el próximo amigos como ustedes pudieron escuchar allí platicamos con nuestro amigo del canal pesca en California 503 si les gustan mis videos por favor vayan a su canal y también amigos a ver sus videos pesca en California 503, un canal dedicado a videos de la pesca como ustedes saben mi canal en YouTube se llama Terra Mágica guión bajo hashtag gallinas es un canal que es basado en las gallinas en lo bonito que es tener y cuidar gallinas desestresarse cuidando las gallinas comer huevos 100% orgánicos amigos 100% orgánicos miren acá hasta me quedé calladito de ver esta hermosura aquí en el puerto de Long Beach miren miren ese tremendo puente tan lindo y miren acá la verdad que es algo bien hermoso miren que lindo esto amigos si les gusta mi video por favor compartir por favor dejarme un like este video y este canal y este video se trata de pesca un día hermoso de pesca y el canal es pesca gallinas y próximamente videos educativos español de inglés de matemáticas así es que pendientes amigos de mi canal de mis videos miren que hermosura miren que lindo todo esto miren que precioso el puerto de Long Beach miren la bandera la preciosa bandera de Estados Unidos miren que lindo esto miren ahí está el barco piloto miren ahí está miren miren que hermoso eso miren que lindo acá el puerto de Long Beach miren que preciosidad amigos si les gusta mi video por favor suscribirse dejarme un like y activar la campanita para que seas uno de los primeros en ver mi video gracias nos vemos en el próximo